Seguimos con la toma porque el Consejo Superior nos ha dado respuesta a nuestro pedido, simplemente ha rectificado la resolución 51. ¿La toma va a continuar por tiempo indeterminado, más allá de lo que se decidió? Por tiempo indeterminado. ¿Qué están buscando puntualmente? Porque se han respetado los procedimientos legales, pero eso no lo conforman los estudiantes. ¿Qué van a buscar? Queremos que se decida de manera democrática, porque nosotros no estamos conformes con la respuesta, pensamos que no nos han escuchado, que era justamente lo que queríamos. Es más, ha sido una asamblea reservada donde no se ha permitido que estemos los estudiantes de medicina que justamente nos habían definido como delegados para poder hablar con ellos. Y mañana, por ejemplo, vamos a hacer clases públicas, nosotros queremos estudiar, así que vamos a iniciar con las clases públicas para poder seguir con las clases. Los consejeros representantes del estudiantado, ¿qué misión tenían o cuál era la consigna para la reunión de hoy? Representarnos, básicamente, representar los intereses de los estudiantes y que se respete, digamos, lo que habíamos pedido y que sea democrática la elección en el caso de que se elija nuevamente un decano. ¿Entienden que no fue democrático lo que sucedió? Exactamente. Si bien ha sido legal, pensamos que ha sido ilegítimo debido a ciertas irregularidades que ha habido en el proceso. ¿Puede haber alguna presentación judicial a propósito de esta cuestión que ustedes entienden ilegítimo? No lo hemos decidido todavía, tenemos que juntarnos y empezar a decir qué pasa vamos a tomar. El rector habló de la conformación de una comisión para escucharlos, para sentirse un poquito más representados. ¿Esto por lo menos los reconforta en algo o no es suficiente? Y hasta ahora se suponía que teníamos el consejo asesor de Facultad de Ciencias Médicas que nos representaba y no se les ha consultado en la designación del decano, así que pensamos que probablemente se vaya a seguir actuando de la misma manera donde no se escucha claramente a los estudiantes. Los alumnos votaron ahora que van a seguir con la toma, eso está confirmado. Exactamente.